Vamos a ver otra estructura de datos. Vamos a estudiar los árboles binarios. ¿Qué es un árbol? Un árbol es un grafo, un grafo de un conjunto, no enlace. Entonces, un árbol es algo así en el cual tenemos relaciones acíclicas. Acíclico es jerárquico. ¿Qué quiere decir que sea acíclico? Que yo no puedo tener un camino cerrado. Si ustedes se fijan en este dibujo que puse aquí como ejemplo, tenemos los nodos, tenemos los enlaces. Y no puedo, y la dirección en realidad, estos son dirigidos, porque estos van en esta dirección. Desde el padre hacia los hijos y es jerárquico y es dirigido. Dirigido, está representado por la flecha, acíclico que no existe, un enlace que me permita hacer un camino cerrado. Es jerárquico en el sentido de que hay distintos niveles. Si ustedes observan aquí, tenemos un nivel aquí, otro nivel acá y otro nivel aquí. Y por lo tanto, en ese sentido jerárquico. A este nodo que está aquí se le suele llamar la raíz. Estos de acá son hijos, ¿sí? Voy a borrar un poquito para que se vea mejor. Esto de acá es un subárbol. Ahorita que hay un rojo. Aquellos nodos que no tienen hijos, se les llama hojas. Aquellos nodos que sí tienen hijos, como por ejemplo este de aquí, este se le llama nodo interno. Importante tener esta notación, esta nomenclatura, los nombres con los que llamamos las distintas partes de un árbol. ¿Por qué? Lo vamos a utilizar bastante lo que queda del curso. No solo para esta estructura de datos, sino también para algoritmos de ordenamiento. Hay un algoritmo que se basa en una estructura que es de árbol, con algunas características particulares. Bien, la pregunta es ¿por qué un árbol? ¿Por qué creen ustedes que nos vamos a concentrar en un árbol? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es importante esto? Ah, no estoy viendo el chat. Sí. ¿Se ramifica? Dice Nicolás. Sí, esa es una de las razones por las que se ramifica. Si ustedes se fijan, yo puse binario, pero en realidad aquí la descripción no es binaria, o sea, este árbol tiene tres hijos. Un árbol binario, entonces en realidad vamos a quitarle este nombre y le voy a poner árbol nomás. Árbol. Y un árbol binario en particular, como dice Nicolás, se ramifica, pero en dos, a lo más dos. Un árbol binario tiene a lo más, cada uno puede tener a lo más dos hijos. En ese, por eso se llama binario. Y veamos un poquito más, veamos, o sea, esto tiene, si el árbol es completo, yo estoy almacenando información aquí. Ese fenómeno que se ramifica, que dice Nicolás. Veamos qué pasa. En este nivel tengo un nodo, ¿cierto? En el nivel cero. En el nivel uno tengo, en el nivel dos tengo dos. Acá tengo cuatro. Y acá tengo ocho, ¿cierto? Es decir, tengo dos a la cero, dos a la uno, dos a la dos, dos a la tres elementos, ¿cierto? Y si el exponente de esta cantidad que aparece aquí, que el número de nodos en cada nivel, Si el exponente corresponde al nivel, entonces, si yo quiero sumar aquí, esto me queda, ¿cuántos nodos tiene este árbol? Tiene la suma de todos estos números, es decir, la sumatoria desde i igual cero a tres, de dos a la i, ¿cierto? Esto sería el número de nodos. Es interesante porque, si nosotros vemos esta estructura, cada punto, supongamos que... Ah, bueno, después no, después me voy a meter en eso. Pero, si ustedes se fijan, el número de nodos corresponde a esta suma que está aquí. Y que el exponente es el número de niveles. Y la base es la cantidad de ramificaciones. Por lo tanto, esto puede almacenar una gran cantidad de información en pocos niveles. Porque es una relación exponencial. Y bueno, broma aparte, los problemas que tenemos ahora, que no podemos salir de la calle y nuestra falta de libertad, se refiere justamente a un fenómeno exponencial. El contagio es un fenómeno exponencial. Por ejemplo, un nodo tiene la capacidad de contagiar a dos, estos dos contagian a dos, etc. Es un fenómeno exponencial. Entonces, podríamos decir que la base correspondería al R0, la tasa de transmisibilidad de una enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo. Si nosotros queremos saber esto, recordemos. ¿Cuánto es este valor en N? Pensando en que tenemos un número N minúscula de niveles. Pongamos, pongámosle L niveles. N igual la suma desde I igual 0 hasta L, una cantidad arbitraria de niveles, de 2 a la I. Esto es una serie, ¿no? Una suma, ¿cómo se llama esto? Geométrica, ¿no? No, aritmética. O no, o geométrica, no me acuerdo. No me acuerdo la definición. Pero básicamente esto es 1 más 2, más 2 a la 1, 2 a la 2, más 2 a la L, ¿cierto? Si a este, este resultado es N, lo multiplicamos dos veces por N, esto nos queda 2 más 2 a la 2, más 2 a la L, más 1. Estoy tratando de derivar la fórmula. Dice, Jesús, ¿es una pregunta o una afirmación lo que pones en el chat? Porque voy a leer lo que dice. No es necesario que posea una estructura exponencial. O sea, podría haber un árbol con nodos que no aparezcan, seguir alguna secuencia. Hay casos así, pero el que estamos viendo en este particular es un caso de un árbol binario. Y el ejemplo que estoy poniendo es que está completito, tal cual. Puede darse el caso de que no tengamos todos los niveles completos. Y en ese escenario de un árbol más bien ralo, podría ser que no se cumpla esta relación que voy a deducir ahora. Pero de momento pensemos que es así. Luego relajamos la suposición. Como se hace en matemáticas, como se hace en ingeniería también. Resolvamos el caso más así. Entonces tenemos esta relación aquí. Y si nos fijamos, lo que tenemos aquí, esto corresponde a la suma n que teníamos originalmente. Esta que está aquí, ¿cierto? Pero alterada en dos cosas. Alterada en que le hemos restado uno. El uno. Y tenemos este otro término que estamos sumando, que es el 2L más uno. ¿Cierto? Por lo tanto, esta relación, para deducir la fórmula, es... N menos uno más dos a la L más uno. Entonces, teniendo esto aquí, podemos despejar n y nos queda n más uno. Ah, algo me falló aquí. Ah, no, no me falló nada. Está bien. Es igual a dos L más uno. Entonces, n es 2 a la L más uno, menos uno. Ese es el número total. Que crece de forma exponencial según el número de niveles. Por lo tanto, con pocos niveles yo puedo almacenar muchos números. Comparado con una... Y con una estructura que sea de la forma secuencial, esto tiene ventajas. Tiene ventajas, digamos. A todo esto, esta misma derivación se puede hacer para cualquier cantidad de ramas que tenga el árbol, cambiando la base. Esta de aquí. La base de... ¿Sí? Y en general lo podría hacer con un R cualquiera. Tengo una razón cualquiera de crecimiento. Esta serie. Entonces, podemos almacenar muchos números. Y si encontramos una manera de almacenarlo de forma inteligente, de tal manera que si yo ando buscando uno, yo sepa, en cada nodo yo hago una pregunta, y esto significa que yo me puedo derivar hacia el lado, y no seguir buscando en el subárbol izquierdo, sino que seguir por el subárbol derecho. De hecho, la cantidad de preguntas, si ustedes se fijan, es proporcional al número de niveles. ¿Sí? Después vamos a ver exactamente cómo hacemos eso para que sea lo que estoy diciendo. Entonces, supongamos, un... Esto potencia de dos. Por ejemplo, si yo tengo diez niveles, con L más uno igual diez, entonces N es igual a mil veinticuatro menos uno, es decir, mil veintitrés. Mil veintitrés elementos en diez niveles. Si yo he encontrado esa forma de ordenar, de ponerlo con cierta lógica, que me permita ir preguntando, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? De repente tengo la sensación de que no estoy siendo muy claro. Lo que quiero decir es que en cada nodo, dependiendo del valor del nodo, yo sé a qué parte me puedo ir, si me voy a la derecha o me voy a la izquierda. Por lo tanto, aquí, inequívocamente, si estoy parado en este, si ando buscando un elemento y sé el valor que está almacenado aquí, yo me puedo ir a la derecha y sé, así es cierta, de que lo que busco no está a la izquierda. Y así, y así, en cada nivel, puedo ir hasta que lo encuentro o no lo encuentro, no está. Entonces, en ese sentido, la búsqueda es proporcional, la cantidad de preguntas que tengo que hacer es proporcional al número de niveles. Entonces, el ejemplo que quería poner es que, supongamos que tenemos 10 niveles y tenemos almacenados 1023 elementos. Comparado, esto, con una lista simplemente enlazada o doblemente enlazada, me da igual. Comparado, tendría que tener 1023 nodos, ¿cierto? Y el acceso es secuencial. Si yo ando buscando un número, ¿cuántas preguntas tengo que hacer, entonces, en una lista, si tengo 1023 nodos, ¿cuántas preguntas tengo que hacer? ¿Las 1023? ¿Puedo, no? 1023, en el peor caso, ¿cierto? Exacto. Es decir, tengo mucha, muy mala suerte, parto en un extremo y empiezo preguntando y resulta que el elemento que yo andaba buscando está al final o no estaba. Cuando no está, tengo que recorrerlo completo, esas 1023 preguntas. Cuando, en este escenario, tengo que hacer 10 preguntas. ¿Sí? Supongamos que el tiempo de computación, porque de eso se trata este curso, del tiempo, de la velocidad y el tiempo de, tiempo de ejecución. Supongamos que el tiempo de ejecución por cada pregunta es un segundo, un computador muy lento. Entonces, en un caso, yo me demoro 10 segundos y en otro caso, yo demoro 1023 segundos. 1023 segundos son como 15 minutos. 15 minutos. O sea, en un ejemplo, en un esquema, tenemos 10 segundos, que es un tiempo largo, puede ser, para los tipos de computación hoy en día, pero luego tenemos 15 minutos haciendo la pregunta. Y en el peor caso, es decir, estoy buscando un elemento que uno se encuentra. Es decir, tengo que hacer todas las preguntas necesarias para estar seguro. Esa tremenda diferencia. Y si aumentamos un nivel más, ya no tenemos 1024, sino que tenemos 2048, menos uno, cierto, elemento. Eso pasa a ser 2000 segundos, o sea, pasa de 20 segundos, no, perdón, un nivel más, quiere decir, un nivel más, quiere decir que L más uno es igual a 11, y que acá este N es mil, perdón, 2047. ¿Cierto? entonces tenemos un segundo aumentamos, es decir, esto es más uno, más un segundo, y acá hemos doblado el tiempo, es decir, pasamos de alrededor de 15 minutos, pasamos a media hora. no es solo, esto es fundamental, esta observación, en este curso, no es solo el hecho de que uno sea mucho menor que el otro, no, el hecho, y el hecho que tiene mayor trascendencia, es que una función, que es, que depende del exponente, solo del exponente, una función crece mucho más lenta que la otra. Si, si aumentamos un nivel más en nuestro árbol, pasamos de 2047, vamos a pasar a 4095, 4095, y ya pasamos la hora, ya pasamos hora 3600, 4095, si, pasamos, una hora diez, una hora diez minutos, y al otro lado tenemos 12 segundos. Entonces, la velocidad con la que crece la, la velocidad de crecimiento de las dos funciones es extremadamente diferente. Por lo tanto, eso puede ser que un diseño, el que está almacenado en un árbol binario, dado que tengo que hacer preguntas solamente dependiendo del número de niveles, escala, es decir, lo puedo hacer crecer mucho más, y el otro diseño está muy limitado en su crecimiento. Es decir, yo no lo puedo hacer crecer mucho porque rápidamente voy a tener tiempos de ejecución que no son prácticos. Y de eso se trata este curso. Es decir, perfecto, ya tenemos las listas enlazadas, tenemos el stack, tenemos el buffer circular, tenemos todo eso, pero si son estructuras de datos que se almacenan secuencialmente, es proporcional al número de elementos que yo tengo, el tiempo de búsqueda. ¿Sí? Y si yo encuentro una forma más inteligente de almacenar los datos, el tiempo es logarítmico. En un caso es lineal, proporcional a n, y el otro caso es logaritmo en base 2 de n. Si yo despejo esta ecuación de aquí, en un caso es proporcional al exponente a la l más 1, por lo tanto, si lo despejo aquí hay un logaritmo, y en el otro caso es directamente proporcional a n, por lo tanto, uno es lineal en n y el otro es lo a n. Y eso lo vamos a ver cada vez más. ¿Se entiende un poco este razonamiento que estoy haciendo? ¿Alguna pregunta? Cuesta, pero se entiende. Gracias, Nicolás. Intentaré explicarlo. No será la primera vez que escuche esta explicación de esta naturaleza en el curso. Espero que en el sucesivo se entienda un poquito más. Vamos a ver cómo eso tiene sentido, ¿vale? Dijimos que esto era un árbol binario. Entonces, vamos a seguir con más definiciones antes de de que no necesitamos necesitamos un poquito de nomenclatura para definir las cosas como corresponde. Entonces, supongamos que tenemos esto, ¿no? Lápiz. Supongamos que tenemos este árbol que no necesariamente es binario. De hecho, no es un árbol. Un árbol cualquiera de este. Ya. Entonces, este árbol en el nodo raíz es el nodo 3. ¿Sí? Tenemos aquí este nodo y este nodo más este son las hojas. Es decir, el 1, el 5, el 9 y el 0. ¿Sí? Son todos aquellos nodos que no tienen hijos. hijos. Esto de acá son nodos internos. Es decir, el 3, el 6, el 4 y el 8. 6 es hijo de 3 y padre de 4 y 8. ¿Sí? Estos que voy a marcar en azul, por ejemplo, este de aquí es un subárbol. Este de acá también es un subárbol. ¿Sí? Estos tres son hermanos porque tienen el mismo padre. ¿Sí? vamos a definir el alto del nodo 6 como 2. ¿Y qué es el alto? ¿Qué es el alto? Espérame un segundito. Tengo Entonces, ¿qué es el alto? El alto es el largo de una trayectoria de una trayectoria no es el largo de la trayectoria, más larga desde el nodo a una hoja. ¿Y qué es la trayectoria? Es la secuencia de enlaces desde entonces aquí trayectoria secuencia secuencia de nodos desde el nodo NI al nodo NK yendo de padre e hijo porque esto es dirigido y el largo de la trayectoria corresponde al número de la trayectoria de la trayectoria. Entonces, por ejemplo, el alto del nodo 2 dijimos que era el largo desde de la trayectoria más larga la trayectoria más larga desde el nodo a una hoja y ese nodo 6 que está aquí el nodo 6 la hoja más distante bien o 9 o bien 5 están aquí distantes y cualquiera de estas dos trayectorias tiene dos enlaces y ese es el largo por lo tanto el alto es ese. al revés la profundidad es el largo de la trayectoria desde el nodo raíz a ese nodo largo de la trayectoria a un nodo ¿sí? bien tenemos este concepto profundidad largo de la trayectoria trayectoria y el alto y el alto que está ahí ¿sí? así por ejemplo la profundidad del nodo 5 el nodo 5 está aquí ¿sí? por lo tanto el largo de la trayectoria es desde 3 hasta 5 la trayectoria que sigue la única posible es esta y tiene 1 2 3 por lo tanto la profundidad de 5 es 3 bien sigamos con entonces teniendo estas estas definiciones sigamos con el árbol binario el árbol binario es cada nudo puede tener dos hijos a lo más tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho o si lo representamos de una forma más conceptual un poquito más abstracta entonces este es nuestro árbol tenemos y es el subárbol izquierdo y D es lo mismo el subárbol derecho eso es por ¿por qué? porque una de las cosas interesantes es que podemos ver que uno puede definir esto en términos intensivos es decir nodo por nodo o puede empezar a definirlo en términos más bien recursivo y lo vamos a ver más adelante que con árboles vamos a utilizar mucho la recursividad ya eso es el árbol binario pero vamos a agregar una condición más al árbol y es lo que se llama árbol binario de búsqueda en inglés se llama binary search tree binary search tree y que tiene ciertas condiciones ¿cuáles son estas condiciones? la clave de cada nodo tiene que ser diferente es decir esta es una estructura que no permite elementos repetidos la clave del sub árbol izquierdo tiene que ser menor que la del padre si ustedes se fijan ya no estoy hablando raíz estoy hablando de un nodo que es padre y subárbol izquierdo y subárbol derecho por lo tanto esto ya está implícitamente que hay una definición recursiva lo mismo lo mismo análogo la clave del sub árbol derecho tiene que ser mayor que la clave del padre aquí estamos agregando entonces orden dentro del de este de esta estructura no solo es binaria ya eso es una condición otra condición es que tienen que ser todos distintos ya perfecto pero además siguen un patrón para que esta estructura sea pueda ser llamada un árbol binario búsqueda y es que suminamos la raíz la raíz todos los nodos a la izquierda todos los nodos del subárbol izquierdo tienen que tener clave menor que la raíz y todos los nodos de la derecha tienen que tener una clave mayor que la raíz pero no de cualquier forma cuando yo vaya nodo por nodo esta propiedad del árbol binario búsqueda se tiene que seguir cumpliendo nodo por nodo por lo tanto ahí están ordenados esto yo lo veo así si tengo así con los triángulos reflejando los subárbol izquierdo y derecho yo lo veo un poco haciendo la analogía a la recta que la recta también está ordenada los números de la recta están ordenados y que a la derecha de A todos los números son mayores en la recta y a la izquierda de A todos los números son menores es la misma idea aquí en un mundo discreto digamos pero podríamos decir que es una analogía ¿sí? y A noten que A se refiere como un nodo que es un nodo padre y que tiene dos subárboles hijos y no necesariamente es la raíz del árbol pero por lo tanto se tiene que cumplir en cada parte del árbol se tiene que cumplir de que este es esta propiedad supongamos este pregunta ¿este es un árbol binario de búsqueda? ¿es un árbol binario de búsqueda? escucho sus respuestas o las leo Esteban dice no super esa es una respuesta binaria sí o no digamos luego la pregunta es ¿por qué? ¿por qué no? no están en orden dice Nicolás el 5 debería intercambiarse con el 3 y serviría es decir en este punto voy a poner con rojo no se cumple la propiedad de árbol binario de búsqueda aquí no ¿cierto? por lo tanto si intercambiásemos el 5 con el 3 ahí sí es decir se tiene que cumplir en en todos los nodos se tiene que cumplir la propiedad de árbol binario de búsqueda si no no lo es arreglémoslo entonces me quedo fuera ahora sí cierto aquí está un poco simple pero pensemos en ejemplos diferentes un árbol binario de búsqueda puede darse una situación así no así no 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 por ejemplo una situación así sin es un árbol binario de búsqueda sí dice es un árbol binario de búsqueda un poco distorsionado ¿no? de hecho esto es equivalente a una lista simplemente enlazada ¿cierto? desde el punto de vista de acceso secuencial se puede dar el caso si yo ingreso de forma ordenada los números me van a quedar así veamos otro ejemplo similar por el estilo este es un árbol binario de búsqueda sí eso es un árbol binario de búsqueda tenemos solo un sub la raíz es 5 y tenemos solamente un sub árbol que es el subárbol izquierdo y estoy acá sí bien vamos entonces ahora la pregunta que surge es ¿cómo se define esto? y tal vez debiéramos hacerlo un poco de código ¿qué hora es? son y 13 ¿tenemos? sí, tenemos tiempo ¿les parece? ¿alguna pregunta antes de seguir con cómo definimos esto? tal vez me gustaría que ustedes me dijeran ¿cómo lo podríamos definir en C? que ustedes me ayuden a ¿cómo se llama? a a definir los códigos ¿vale? si pueden hablar o si pueden hacerlo vía el chat y me van diciendo y lo vamos construyendo ¿les parece? voy a entonces entrar a al código al terminal como lo hemos hecho siempre ya voy a compartir pantalla estamos aquí entonces vamos a crear un árbol cada uno almacena dos punteros y su data las funciones de búsqueda inserción eliminados son recursivas siendo la red la izquierda más pequeña y la derecha más grande ¿qué es la data? sí avanzaste mucho vamos por parte despacio lo primero es que tenemos que bueno esto es de toda la vía standard input output punto h y también vamos a hacer el include para el STDL entonces vamos a hacer un type def ¿sí? dice canon almacena dos punteros hijos y su data super claro entonces type def struct una estructura ¿cierto? voy a poner voy a poner un molde no no lo voy a dejar en inglés y aquí la clave lo que habíamos dicho lo que almacena lo vamos a dejar como un entero tenemos como bien decía un puntero a cada uno de los hijos el hijo izquierdo el hijo derecho entonces va a ser un extract no al hijo izquierdo left extract no al hijo derecho right solo right y esto lo vamos a llamar no eso es entonces nuestra definición el puntero de la estructura de datos tal cual eso es todo tenemos lo que almacena aquí la clave que es un entero esto es lo que hemos dicho que tiene que ser diferente todo distinto en cada nodo y que además tiene que cumplir para que sea un árbol binario búsqueda esa relación de desigualdad del izquierdo el padre y el derecho aquí puse left que en realidad no es left es left intercalé la tecla f ahí sí left esto es el puntero al nodo que es la raíz del subárbol izquierdo y este es un puntero al nodo que es la raíz del subárbol derecho y ahí está ¿sí? muy bien vamos a hacer la primera operación que es crear un nodo crear un nodo y que va a tomar un dato de entrada que es un entero ¿cierto? que va a ser nuestra clave y tenemos que nuestro nodo va a ser pedimos memoria como lo hemos hecho y ahí hemos creado una ¿qué hemos creado aquí? un espacio de memoria en el heap que contiene un elemento de este tipo del nodo ¿cierto? y lo que hemos creado está apuntando aquí a new node ¿sí? aquí vamos a preguntar if si esto no funcionó por alguna razón se llena la memoria esto es nulo entonces vamos a hacer un next que es salir del programa si no es decir efectivamente pudimos crear nuestro nodo tenemos que asignar los datos ¿y qué datos asignamos? nuestro new node clave tiene que ser igual a datos ¿sí? y new node ¿qué pasa? estamos creando un nodo que está solo no tiene nada de momento solamente este puro nodo ¿hacia dónde tendrían que apuntar los punteros de de la estructura que va a la izquierda y los punteros que va a la derecha ¿qué valor tendríamos que asignarle por defecto? ¿creen ustedes? ¿se entiende mi pregunta? esteban responde null estoy de acuerdo exactamente esto es análogo a lo que ocurría la lista simplemente enlazada cuando creamos una lista con solamente un nodo el puntero al siguiente era un puntero nulo es decir que era el último y así íbamos agregando y era una manera de marcar que aquí termina la lista y en este caso aquí termina el árbol ¿sí? entonces left si no es nulo y lo mismo con el derecho hecho eso retornamos nuestro nuestro puntero tenemos entonces una función que genera un nodo fuera de todo contexto sin 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 ningún otro nodo solamente crea el nodo y retorna el puntero pero supongamos que queremos que tenemos un nodo o sea tenemos un árbol y queremos insertar a ese árbol un nodo o un un dato en esta función lo único que hace es buscar es crear ese espacio de memoria llenarlo y y ponerle eso y ponerle nulo a los punteros de izquierda a derecha entonces ahora lo que lo que lo que quiero hacer es tengo un un árbol ya de alguna manera lo tengo y y quiero insertar recursivamente yo no sé si hacer esto primero o hacerlo otro antes de insertar vamos a hacer otra porque es un punto más fácil de entender vamos a hacer otra otra función que recorre el árbol voy recorre en orden y toma un nodo que va a ser mi árbol ¿por qué hago esto? porque esto es un ejemplo de recursividad y necesito que nos paremos aquí luego vamos a ver cómo insertarlo de forma recursiva y cómo eso funciona pero esto es mucho más simple aún así demanda un poquito de de comprensión de su parte y lo necesito concentrado ¿vale? entonces vamos a hacer esta 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 función entonces pregunta si árbol es distinto de nulo ¿qué vamos a hacer? vamos a llamar esta función nuevamente dentro de sí misma ¿qué vamos a hacer? ya esta 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 asignación esta es toda la función son tres líneas de código dos llamadas recursivas y esto es lo que hace vamos a ver el detalle lo que hace es despliega los elementos del árbol de forma ordenada es decir y vamos a déjenme un segundito para poner esto y hacerlo en el tablo mejor para irlo ruteando poco a poco entonces voy a a copiar aquí el código si me lo permiten aquí smart select aquí voy a copiar el código voy a compartir mi pantalla eso es lo que acabamos de escribir cierto entonces veamos cómo funciona esto déjenme un ejemplo de un árbol supongamos que tenemos este árbolito aquí cinco tres cuatro Gracias. 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 Para ver cómo funciona esta función. Vale. Ya. Esta función. Le damos. Este puntero árbol. Que está aquí. ¿Sí? Y. Llamado a esta función. ¿Qué es lo que hace? Árbol. ¿Es distinto a nulo? Pregunta. Y la respuesta es. Efectivamente. Es distinto a nulo. Porque está apuntando a este nodo aquí. Que vale 5. ¿Cierto? Entonces. ¿Qué es lo primero que hace? Se llama. En forma recursiva. Pero ahora. Ya no está usando este puntero. Sino que está usando. Este otro puntero. ¿Sí? Quiero que me digan por favor. Si. Dejan de. Seguirme la explicación. En cualquier momento. Aquí. En la. Y se vuelve a llamar. En la segunda llamada. Que lo voy a poner en rojo. Apunta aquí. ¿Sí? Vuelve. Y la segunda llamada. Lo que hace. Echa de nuevo la función. Y pregunta. ¿Este puntero aquí en rojo. Es distinto a nulo? Sí. Efectivamente. Porque es un puntero. Que está apuntando al nodo 3. Y se vuelve a llamar. A la izquierda. Aquí como. Aparece en esta otra flecha roja. Y esa. Esta es la primera llamada. La segunda llamada. La tercera llamada. Que es la que estamos aquí. Entonces. La podríamos notar aquí. Como uno. Dos. Tres. La tercera llamada. La tercera llamada. Está con ese puntero. Que apunta. Al nodo 2. Y. Nuevamente. Pregunta. Se vuelve a llamar. Con ese puntero. ¿Es distinto a nulo? Efectivamente. Es distinto a nulo. Porque. Porque apunta al nodo 2. Entonces. Se vuelve a llamar. Aquí. Con el puntero. Al izquierdo. Que es este de aquí. Aquí. Esto vendría siendo. La. La cuarta llamada. Sí. La cuarta llamada. Entra. Y la cuarta llamada. Entra aquí. Con ese puntero. Que apunta. Al nodo 1. Pregunta. ¿Árbol es distinto a nulo? La respuesta. La respuesta. Es sí. Es distinto a nulo. Por lo tanto. Se vuelve a llamar. Una. Quinta vez. Aquí. Pero ahora. Con el. Argumento. Arbol left. Que es. Exactamente. Este puntero. Aquí. Anulo. Cinco. Sí. Echa esa llamada. Echa esa llamada. Recuerden. Estamos en la quinta llamada. Aquí. En la quinta llamada. Con un puntero nulo. Entra. Con un puntero nulo. Y pregunta. ¿Es distinto de nulo? La respuesta aquí. Es no. Porque. Efectivamente. Es nulo. Por lo tanto. Ninguna. De estas instrucciones. Se ejecuta. Y la llamada. Número. Y la quinta llamada. Termina aquí. Y se cierra. Las otras. Están todas abiertas. Esperando. Una anidad. Adentro de la otra. ¿No? Por lo tanto. Ahora. Voy a poner en azul. Aquí. Esta se cierra. Y pasa. A la siguiente llamada. Que estaba pendiente. Y dónde estaba pendiente. Esa siguiente llamada. Esa siguiente llamada. Estaba. En esta línea. Que se cerró. Por lo tanto. Esta ya terminó. Y puede ejecutar esta. Sí. Por lo tanto. Aquí. Imprime uno. Aquí. ¿Sí? Terminó esta línea. Imprimió uno. Y se va. A la derecha. Se vuelve a llamar. Con recorre. En orden. Con el puntero. Árbol. Right. Pero estamos aquí. Y árbol. Right. Esta es una nueva llamada. Lo voy a poner en rojo. Que sería la sexta. Con el puntero nulo. ¿Sí? Recuerden. Que la llamada. ¿Dónde está? Acá. Una de las llamadas. Entonces. La llamada 6. Entra. Con un puntero nulo. Esto. No se ejecuta. Porque. Árbol. El puntero. Es efectivamente nulo. Ninguna. De estas. Instrucciones. Se ejecuta. Y se cierra esa llamada. Y esto. Vuelve. A donde estaba. Ejecutándose. Y a donde estaba. Ejecutándose. Se estaba ejecutando. En esta línea. En el. Entonces. Esta línea. Terminó. Por lo tanto. Aquí se acaba. Y se. Sale de la función. Se sale de la función. Por lo tanto. Esta llamada. Ahora. Se cerró. Y vuelve. A la llamada 3. Que estaba abierta. La llamada 3. Se estaba ejecutando. Se estaba ejecutando. En esta línea. Aquí. Cierto. Por lo tanto. Esta línea. Terminó. Que era la llamada. Recursiva. Y. Se imprime 3. Hay un. Backslash. N. Por ahí. Cierto. Se imprime 3. Aquí. Y luego. Dice. Se vuelve a llamar. Recursivamente. Ahora. Por el lado derecho. Y. Esta llamada. Recursiva. Sería la llamada. 7. Que nuevamente. Está con un puntero nulo. Con un puntero nulo. Con un puntero nulo. Mira. Esto es lo que quería hacer. Y. Esta llamada. Que se fue por acá. La llamada 7. Entra con un puntero nulo. No se ejecuta ninguna. Esta función. Y se cierra. Por lo tanto. Esto. No hace nada. Inmediatamente. Se devuelve. Para acá. Y la llamada. 3. Que estaba abierta. Estaba abierta. En su llamada. Hacia la derecha. Se cierra. Y termina. Por lo tanto. La llamada 3. Se devuelve. Se cierra. Y volvemos. A la llamada 2. La llamada 2. Estaba. Con el puntero en 3. Y estaba. En que parte de la ejecución. Estaba aquí. Por lo tanto. Pasa la siguiente. Que imprime. El valor de este. Puntero. Esta acá. Que es 3. Perdón. Aquí me había equivocado. Nadie me había hecho. Este era 2. El que imprimió. No 3. Este es 2. Y ahora imprime 3. Sí. Hecho eso. Imprimió aquí. Pasa. A esta nueva llamada. Hacia la derecha. Que vendría. Que vendría siendo. Una llamada nueva. La 7. La llamada 8. Que tiene este puntero aquí. Y la llamada 8. Entra con el puntero. Que apunta 8. Entra aquí. Y lo primero que hace. Esto es. Es. Verdadero. Cierto. Esto. Porque es un puntero. Que está apuntando. Al 8. Eh. Perdón. Al. Al número 4. Al nuevo 4. Y se llama. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Perdón. Una nueva llamada. Una nueva llamada. Que sería. La. 9. La llamada 9. No hace nada. Porque. Apunta un núcleo. Ya lo hemos visto varias veces. Entonces no lo voy a repetir. Porque se pone un poco tedioso. Se devuelve aquí. Al devolverse. La llamada número 8. Estaba en esta línea. Terminó aquí. Ejecuta esta línea. Que es imprimir. El número 4. Imprime 4. Y así. ¿Se entiende cómo opera? ¿O tengo que ejecutar lo concluido? ¿No? Yo creo que no. Preguntas. Eh. Werner. Si. Esta clase de la anterior la voy a subir hoy. ¿Ya? ¿O no? Sí. La voy a subir hoy. Ya vale. Gracias. Ya. Bien. Si no hay preguntas. Lo dejamos hasta acá entonces. Voy a dejar de grabar. Ya. Ya. Ben.